la pasión de la voz, por el que estoy pensando, por el disocentro por el bebé, entre mi piel, con los ojos, por el que odias con la gracia del ser humano, con mi corazón y las voces, y las voces van arriba, la palita van arriba, todo el robo sam, 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 sam Santa Baja la bendita, para ti soy mi vida, y con que vos te sentinas, a ver tu madre con etá. ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores! Ay, solo recuerdos Tanto, tanto, tanto Ay que la pasita de alumina es la rato Tanto, tanto, tanto Que viene aquí en la lua suga el rato Tanto, tanto, tanto Ay que la pasita de alumina es la rato Tanto, tanto, tanto Que viene aquí en la lua suga el rato Y a los hijos Bye, le digo, espero Acá de hecho con las casas, bello Y que viva el amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!